Esta es la tercera vuelta que estamos dando, estamos cerrando el año con las tres vueltas del quirófano y en las distintas localidades, así que bueno, cerramos con dos semanas en Generaldeza, de lunes a jueves, estamos haciendo los días de castración en los turnos, así que los horarios varían según los días, pero bueno, gracias a Dios ha sido una campaña muy exitosa, ha servido mucho tanto a la gente como a la comunidad, al vecino, a la municipalidad también, así que bueno, gracias a Dios siempre con buenos resultados y bueno, y lo importante es que esto tenga algún impacto, ¿no es cierto?, en las distintas localidades, que de hecho lo ha venido teniendo, la idea de esto no solamente apunta a la salud pública, sino también, digamos, al control de la sobrepoblación canina, como también felina, pero a veces los que más siempre, digamos, generan más ruido son los caninos, porque a veces hay muchos animales vagabundos o animales con dueños, pero en la vía pública, entonces son los que más generan, digamos, accidentes o incidentes en la vía pública, entonces por eso se ve más el impacto o el cambio en cuanto, sobre todo en las épocas de celo de los animales, que es cuando se movilizan la mayoría y bueno, y eso ha generado, digamos, un cambio importante porque los animales castrados, tanto machos como hembras, se ha visto esa tranquilidad en los mismos. Aquí en General Diesel tienen una experiencia de muchos años de castración, desde la medicina de los animales, ¿a cuántos años se ve reflejado, digamos, el control de la natalidad? Bueno, eso varía un poco también porque año a año se van sumando animales, entonces, pero bueno, la idea es que esto de acá, un año más tardar, digamos, tenga algún cambio, pero el cambio no está solamente en las castraciones, sino también en la educación, digamos, de cada uno de nosotros y del vecino, que eso también va a ayudar al cambio que sea mucho menor en el plazo del tiempo de los animales, ¿no es cierto? Porque, digamos, también hace que el vecino también acompañe esto, porque esto no solamente es la castración, sino también el compromiso de no tirar animales a la vía pública, de darle algún tutor, algún, digamos, alojar a algún animal, digamos, con cachorradas que han habido, digamos, ya en adopción. Entonces, también va en eso, también, digamos, tomar compromiso y responsabilidad en el animal, intentar de darle a algún lugar y no tirarlo a la calle, y que eso es lo que va a generar impacto y descontrol de lo que venimos haciendo. Hablemos de la castración concretamente, ¿cómo deben presentar al animal? Bueno, en primer lugar, sacar turno en la municipalidad, así, de esa forma estamos organizados. Y, por otro lado, bueno, importante, como primera medida, el ayuno del animal, bien, 12 horas de ayuno, tanto sólido como líquido, y después, bueno, en caso de los animales, traerlos con correa, collar, digamos, traerlos de alguna forma controlado al animal para evitar cualquier tipo de accidente acá entre los mismos, y si es agresivo el caso de los caninos, bozal. Y después, alguna manta para el postoperatorio. En caso del gato, traerlo en una jaula, mochila, cartera, digamos, lo que puedan traerlo, transportadora, como para que el animal no se escape, y, bueno, también, los cuidados serían también una manta para el postoperatorio, también lo mismo. Bien. ¿Hacen una anestesia total del animal? Sí, hacemos anestesia general. Se hace, trabaja acá abajo en el centro de educación vial, se hace la parte sucia, como se dice, y después ya en el quirófano se hace la parte limpia, que es la cirugía, digamos, del animal y el postoperatorio. ¿Es rápido, digamos, el proceso que les implica a los médicos, digamos, la castración? Sí, la técnica quirúrgica es una técnica bastante rápida, digamos, lo que más demora el animal son, digamos, tanto el pre- como el post quirúrgico, pero, digamos, la técnica es rápida y sencilla, así que, de hecho, la recuperación del animal también es rápida. En el día mismo el animal ya se está recuperando y ya el día siguiente el animal ya tiene vida normal. Así que, pero bueno, digamos, lo que hay que hacerse, nada más lo único que pedimos a la gente, ya que es una castración gratuita, nada más es tener paciencia de mínimo dos horas como para esperar y, digamos, y, ¿cómo se llama?, y tomar al animal del postoperatorio y, bueno, y la recuperación del mismo para poder llevarlo a su domicilio. ¿Finalizan aquí, en general, este recorrido? ¿Qué cantidad de animales estiman haber castrado durante este año 2017? Mira, los números exactos no los tengo, pero ya estamos, por lo que vengo, más o menos haciendo algo rápido, ya entre los 2.000 animales y ya no sé si pasando ya los 2.000 animales. Pero sí, se han hecho bastante. De hecho, en Generaldeza, si sale todo bien estas dos semanas, se estima que vamos a estar pasando los 200 animales en las tres vueltas, ya que en un comienzo habíamos hecho 98, si no mal recuerdo, y la segunda vuelta hicimos algo de 63 animales. Y ahora se estima también que vamos a estar haciendo 64 animales las dos semanas de castraciones, que estamos haciendo 8 animales por día, en total de la semana son 32 animales por día, por semana, perdón.